Si yo fuera presidente, lo primero que haría es acabar con la delincuencia. Lo segundo, ayudar a los niños que tuvieran un mejor futuro. Y segundo, acabar con la corrupción que hay en este país. Porque hay mucho corrupto en este país y hay que acabar con esa corrupción. Si yo fuese presidente, compraría una casa para mí y una parrilla para los pescadores. Ya, y nos hiciéramos felices. Si yo fuera presidente, lo primero que tendría que hacer es incentivar a todos los venezolanos para sembrar. Tener una buena siembra. Osechar y así no tener que comprarle todas las calotas negras a Nicaragua.